Y hola chicos y chicas, os traigo una nueva partida de Call of Duty Ghost Y el principio de esta partida es bastante mala, comienzo bastante mal Y por eso voy a aprovecharla, voy a aprovechar el principio, un minutillo o así Para comentar un par de cosas que han pasado, os comento Para quienes sigáis la serie de los juegos del hambre de Endorne Starbred Que es un juego indie, que está en mi canal y que la subo cada 5 días un capítulo Cada 4, no sé, depende Pues deciros que esta tarde estaba subiendo el juego, ¿vale? Y cuando faltaban 15 minutos o así para que se subiera, ¿vale? Me han tardado 100 minutos y justo cuando se estaba subiendo Me he fijado en que me había equivocado y estaba subiendo el 8, el capítulo 8 en vez del 7 O sea, y me he quedado como diciendo O sea, flipas, después de estar 200 minutos esperando Me ocurre esto, o sea Y yo claro, lo he subido de todas formas en privado, ¿vale? En oculto Para cuando tuviera el 7, pues subir el 8 Pero es que aquí viene el problema El problema viene en que cuando... Mira que manco soy, madre mía Bueno, el problema viene en que cuando estaba subiendo el 7, ¿vale? Que me ha costado otros 200 minutos Yo no sé lo que le pasa a la conexión últimamente Me voy a tener que poner fibra óptica Pero cuando se estaba subiendo Se ha ido el wifi Y ponía subida Subida Cancelada o algo así, ¿vale? Entonces he dicho Si va a pasar de las 12 de la noche Y como vosotros sabéis Yo subo un vídeo todos los días Y no quería fallaros No quería dejar un vídeo sin subir Así que lo que he hecho es subir el 8 Así que simplemente eso, ¿eh, chicos? Simplemente que si no estáis a correr en el capítulo Es porque es el 8 Mañana tendréis el 7 Lo más seguro, ¿vale? Bueno Espero que no os importe Y ahora sí, ahora sí Vamos a comentar Lo bueno de esta partida Es que tiene una historia muy, muy, muy buena ¿De acuerdo? Ahora la contaré Y os vais a quedar flipados Con el final de la partida Vosotros atentos al final Vale Vamos por aquí Aquí ya estaba un poquitín más Había un chaval que estaba jugando muy bien, ¿vale? Que eso lo contaré ahora Me cargo a ese Voy por aquí Me están disparando Y no sabía dónde me disparaban Así que voy por aquí Y está en la ventana Pero me mata Vale Vamos por aquí Como se está diciendo Fijaos en el final de esta partida Que es súper épico O sea, es que es Vale, me cargo aquel de allí Y me cargo Ay, 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 ay Estoy disparando por la pared Pero me he quedado sin balas antes de matarlo Que fallo Ojalá lo hubiera matado Ya lo he matado muchas veces Así está más lenta que lenta Bueno Sí, chicos Y simplemente eso Me da un malo mucho coraje Porque a mí no me gusta tener el canal Así un poco O sea, así un fallo Y no me gusta tener un capítulo Antes que el otro Soy muy perfeccionista Me gusta tenerlo todo ordenadito Y claro Al ver eso me he quedado pues Bueno Pero tampoco quería fallar un vídeo No quería estar un día entero Sin subir vídeos Así que Pues he decidido subirlo He dicho Voy a subir el 8 Y nada Y quien no lo quiera ver Que se espera el 7 Lo tendré muy prontito Y ya está Simplemente eso Es que me obsesiono mucho con las cosas Así que Soy muy perfeccionista De acuerdo Vale Como veis esta partida Es bastante mala para mí O sea Voy muy mal De acuerdo Voy como Como si estuviera despistado No sé lo que me pasaba Intento dispararle Pero ya se lo ha cargado alguien Y nada Esta parte tiene una historia Bastante buena Vale Y yo estaba escuchando A dos chicos españoles Vale Hablar Entonces claro En la partida anterior Gané la partida Vale Que del primero Y les mando un mensaje Vale Les dije que muy buena partida Porque me costó muchísimo ganarles Vale Jugaban muy bien Entonces estoy ahí Les mando un mensaje Vale Y cuando terminó esta partida El chaval me envió otro mensaje a mí Porque ocurrió una cosa Bastante fuerte Que vais a ver al final del vídeo Entonces me mando un mensaje Y estuvimos hablando un rato Vale Muy simpáticos Y nada Que se han suscrito al canal Ahora los tengo como suscriptores Y estoy muy 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 contento Así que muchísimas gracias Si están viendo el vídeo Que yo creo que sí Que lo estarán viendo Y nada Ahí fallo un montón Es que esta arma es asquerosa O sea Esta arma a mí no No me termina de encajar O sea Hay que meterle 80 balazos Mira Sí Y lo mato cuando ya estaba muerto Vale Esta arma a mí no me gusta nada Si le pillas bien Sí Es bastante emocionante Pero si no Tarda mucho en quitarte la encima ¿Veis? No mata Bueno Así que El motivo de la partida No es De esta partida No es lo bueno Lo bien que estoy jugando Ni nada Justamente esta partida No Esta partida no es para eso Simplemente es para informaros De lo que ha pasado en el vídeo Y Y de los chavales Que Lo que ha hecho uno de los chavales Que está bastante chulo Y Y como veis Yo no No voy a dejar de grabar O de subir una partida Porque yo quede mal No No soy así Si me divierto en la partida O me gusta la partida O ocurre algo interesante en la partida Pues lo voy a subir Aunque yo quede fatal Aunque quede último Yo Lo importante es divertirse Y Y no siempre queda el primero Así que Pero bueno Buah Pedazo de misil Le he metido ahí ¿Sabes? Lo he volado Vale, vale, vale Esta no así que me gusta ¡Pum! Chaval Vale Vamos por aquí Lo que no me gusta Es este punto de mira Este punto de mira Tiene demasiado zoom La verdad es que no me gusta nada No sé cómo se llama Pero no me gusta Vale Ahora voy por aquí avanzando Recuerdo que Vi a un chaval allí ¡Pum! ¡Pum! Te disparo Creo que es el chaval que Sí, sí, sí Y Asoma la cabecita Y ¡Pum! Me lo cargo Tiene bastante suerte Menos mal que me lo cargue Si no Ahora tenemos la escopeta La escopeta sí que es mala Madre mía Se me da más mal la escopeta Vale Y nada Y anoche Anoche creo que Sí, anoche no subí un vídeo De Call of Duty Chicos No lo subí Porque no lo voy a subir Todos los días Simplemente lo subo Por ejemplo Hoy lo voy a subir Vale, vale Silencio Atentos a lo que va a ocurrir Ahora mismo Mirad cómo me ha matado El chaval El primero, ¿eh? Mira O sea Flipas Y me mata a mí Justo a mí El único astronauta Que va por ahí caminando Me mata Bueno y nada Y chicos Espero que les haya gustado La partida Like Favoritos Y suscribíos Y nada Que hasta mañana Chao, chao